Buenas gente, estamos aquí en otro nuevo vídeo y en este caso estaré haciendo una reedición de un vídeo antiguo de SuperSUS que estaba mal editado, sin audio, con textos de mierda y todo esto, de una de las mejores partidas que he tenido de la historia. Así que esperad para ver lo que pasaba aquí, porque lo voy a editar todo bien para que se entienda no como estaba subido antes. Vale, me acaba de tocar impostor junto al que está viendo el directo. Buenas gente, aquí Guadalajador, una vez más para contaros los hechos, pensamientos e ideas que tengo en la partida. Así que supongo que es bueno. Vale, y es de mentor. Así que dejaré a un lado el hacer una masacre y voy a probar... A ver, para que si la lía alguien que la líe él y se pueda reencarnar. A ver... Eh, 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 ¿quién está apagando la luz? ¿Quién estaba apagando la luz? Vale, ya han muerto dos y yo no he sido. ¿Cómo se han muerto dos? Eh, bueno... Puta madre, qué color era. Ay, hue puta, no me acuerdo qué color era el que dejé. Parece ser que habían dos abejitas, porque el amarillo y otros estaban declarando. Con lo cual decidimos sacar el amarillo y pues ahí ha pasado. A ver si consigo matar a alguien. Si se me cruza uno por aquí, me lo cargo de una y pongo clon. Me transformo. Mira el rosa. Adiós, rosa. No, le he dado dos veces. Mierda. Vale, pues pongo clon y ya está. A la mierda. Por si acaso no se han entendido, el plan principal era matar a Rosa y transformarme en su propio cuerpo para que no me pudieran pillar. Pero en este caso le he dado dos veces sin querer a transformar y me he acabado destransformando. Teniendo que verme obligado a tirar un clon intentando salvarme, porque posiblemente aparecería alguien y me pillaría. Por suerte, creo que no me han visto, porque acaban de reportar el cadáver, seguidamente me he ido. A ver, voy a votar a mi compañero para tener empate de votos. Creo que es lo mejor. No, en serio, compañero. Y nadie me ha votado a mí. Bueno, por lo menos se puede reencarnar. Vale, el plan es, mato a uno, mi compañero se reencarna y gano la partida. Así de fácil, ¿verdad? Simplemente tengo que esperar a que el killdown baje y que ellos no puedan pulsar el botón. ¡Vamos a arreglar! ¡A que sí, morado! ¡A que sí, morado! Tú de aquí no pasas. 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 Venga, va. Acércate. Acércate. ¡Ay, un clon de morado! Mira qué bonito. Acércate, va. Acércate. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Ay, qué pena! Tiene miedo. ¡Tiene miedo! No, no quiere acercarse. ¡Qué pena! El reactor tendrás que explotar entonces. Eh, no, 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 no. ¡Mierda! Ese no era el plan. Ese no era el plan. Tras haberlo cagado de tal forma, lo único que me quedaba iría a intentar que Blanco confiara en mí votando a morado. Ya pues morado sabe perfectamente que soy yo. El morado acaba de hacer una kill report encima mío, literalmente. Eh, ya si me quieres creer, créeme, si no me sacas. Para quien no sepa lo que acaba de pasar, básicamente cuando yo lancé el clon de morado, este clon de morado mágicamente fue directamente hacia el blanco. El blanco se pensó que morado le quería matar y por eso ahora mismo se está tragando toda mi trola. Morado ya está, bótate, bótate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Se la tragó bien duro! ¡Se la tragó bien duro! Vale, tengo intención de hipnotizar a mi compañero de la anterior partida, que es el de la skin de tiburón. Porque era buen compañero, era buen compañero. Sobre todo porque estaba viendo el directo y no quiero que se chive. Así que, pues, vamos a hipnotizarle y así, pues, somos compañeros. Este, el café, el café. Ahí le damos. Ahí le damos. Bien. Reparamos tranquilamente. Si quiere reparar, claro. No, vale. Y pues... A ver, aquí no podemos hacer doble porque hay tres personas. Si puedo ahora... Este no. Aquí, aquí. No. Están los dos estos. Será impostor. Será impostor y me querrá hacer algo. No, 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 no. Le mato. Le mato antes de que él me mate a mí. Le mato antes de que él me mate a mí. Adiós. Adiós. Me acabo de cargar al impostor. Pero, blanco, 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 no sé si eres imbécil, amigo. Eres imbécil. Literal, te desapareces en mi cara y piensas que las hojitas tampoco van a pasar a, como se dice, a de la tarde. Eh, bueno, el blanco es el ninja y mató al rosa al lado mío. De hecho, desapareció al lado mío y el rosa también estaba al lado mío. Y el imbécil agarra y lo mata con la habilidad del ninja. Y el naranja es el otro porque mató al morado. Y yo que me lo creo. Ya veréis después que el turqueso es un maldito mentiroso. Bueno, pues morado era serif. Yo soy trampero. Me intentó matar y se murió. Eso es lo que ha pasado. No entiendo por qué decís que era bandido, que me mató, que no sé qué, no sé cuántos. Turquesa está defendiendo y seguramente es el otro impostor. El turquesa me ha pillado. Me cago en todo. Pero voy a intentar fingir que tengo escáner o no sé. Dije que tenía escáner. Así que a ver si viene alguien y si no viene nadie mejor. Así tengo la excusa de que nadie vino. Me quedo aquí. Y si eso me pongo quieto. Vale, pues nada. Bueno, ahora vamos a tener el naranja. Y bueno, como dije, sí. Yo vi el explorador y yo vi cuando el morado, supongamos que se suicidó, porque eso es lo que dice el naranja. Pero aún así se suicidó y no recuerdo quién dijo que era bandido. Y el bandido se suicida cuando intenta robar el rol al impostor. Así que voten al naranja. Y bueno. Aparte, naranja, estabas apoyando al blanco cuando el doctor ni siquiera dijo que había revivido al blanco. Blanco es... Una pregunta. ¿Qué rol está repetitivo acá? Porque yo soy Sherick. ¿Y qué rol está repetido acá? Ya, eh... A ver... Tiene que haber un rol repetido, sí o sí. Sí o sí tiene que haber un rol repetido. Y si no hay un rol repetido, entonces puede que sea Sherick lo que es el morado. O ella haya robado un rol. Pero, eh... Tiene que haber un rol repetido, sí o sí. Pero no veo ninguno. Básicamente lo que está haciendo este desgraciado es desmontarme en la teoría del sheriff diciendo que morado era guardián. Cuando más adelante veréis perfectamente que turquesa está haciendo una trola sin sentido. Mira, ya, ocultarlo. Es que esto me da mucha rabia cuando pasa, ¿vale? Yo soy el hipnotista, no soy impostor. El bandido no me ha intentado robar. El morado fue hacia mí para matarme y yo le maté a él. Soy el hipnotista, así que el turquesa está mintiendo y mi compañero me está traicionando. Votad después al plata porque me está traicionando. Como el resto de la partida estoy muerto, os voy a resumir un poco lo que pasó. Básicamente el turquesa me culpó diciendo que había matado al bandido porque yo era impostor y el bandido me intentó robar. Cuando en realidad más adelante se vio como turquesa era el bandido de verdad y me estuvo culpando por culpar con una excusa que ni siquiera tenía sentido. Porque después va y le roba el rol a mi compañero. Más adelante nos salvamos porque turquesa logra matarle antes de que esté ese chive. Y al reportar, como dije que plata era mi compañero, acaban sacándole y quedamos tres. Lo único que faltaba era que el hipnotista matara a uno de ellos. Siempre y cuando fuera el impostor y no le maten a él. Ya no sé si quiero ganar o esperar que los impostores ganen porque literalmente el turquesa me sacó culpándome diciendo que maté al bandido cuando él mismo era el bandido. Vamos, es que es gilipollas pero bueno. Va, aún se puede. No, mierda, morimos por tiempo. Morimos por tiempo. Morimos por tiempo. Aquí tenemos el momento decisivo en el cual es el segundo cero para que explote el sabotaje y al mismo tiempo acabamos de matar al impostor. El caso es, ¿matará al impostor y ganaremos nosotros? ¿O el sabotaje hará lo suyo? ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el segundo cero! Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Esta fue una de las mejores partidas que he tenido en toda la historia de SuperSUS Y quería editarla de la manera que lo edito ahora los vídeos No podía quedarse con texto de cutre y todo eso Bueno, me entendéis El caso es que si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós